Columnas políticas del miércoles 4 de octubre del 2023. Templo Mayor de Reforma. Ayer los izquierdistas que se formaron envueltos en la mitología del 68 deben haber pasado un muy mal trago. Y es que, contrario a la narrativa que siempre se enárboló desde la izquierda, Andrés Manuel López Obrador exculpó de la represión en Tlantelolco al ejército. Dijo que los militares simplemente cumplieron órdenes y que toda la responsabilidad fue de Gustavo Díaz Ordaz. ¿Quién se lo iba a imaginar? AMLO lavándole la cara al ejército hasta por la matanza del 68. Ver para creer en serio. Confidencial del financiero. Si usted creía que ya estaba concluido el asunto de los plagios de tesis de licenciatura, pues no. Ya estalló otro escándalo con la tesis de licenciatura del senador Germán Martínez Cázares. De acuerdo con una investigación de contrarréplica, la tesis presentada en la Universidad Lasalle y titulada Naturaleza jurídica del voto contiene amplios fragmentos de otros textos que no son referidos ni como pies de página ni en la bibliografía. Por ejemplo, en el segundo capítulo de la tesis se incorporan fragmentos del libro de George H. Sabin, Historia de la Política, que no son citados. Otros textos de Jorge Mario García Laguardia o de Jean-Marie Cotteret y Claude Emery también son virtualmente copiados sin dar los créditos correspondientes. Lo singular es que el senador ha sido de los principales críticos del plagio de la ministra Esquivel, así que podría decirse, críticos vemos, plagios no sabemos. Ayer en el Senado varios recordaron el momento que después se viralizó en las redes cuando Marcos Martínez Soriano, un conductor de un noticiero local en Coahuila, creyendo que estaba fuera del aire intentó ser gracioso y lanzó una serie de insultos a los periodistas Joaquín López Dóriga y Carlos Loret. Cuando Soriano se dio cuenta que estaba al aire, solo atinó a decir, avísenme. Así se debió haber sentido ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la bancada de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, cuando su mensaje en la reunión privada de su bancada se hizo público. En el fragmento difundido, don Eduardo deja clara la poca independencia de los legisladores morenistas y da cuenta de que recibe en línea. La orientación que nos dieron es que se desechara, dijo el líder morenista, al referirse al caso de la votación para rechazar la terna de candidatas a magistrada del Tribunal Electoral Federal. Y mientras averiguan si fue un error o un golpe bajo de alguien, incluyendo a los radicales de su bancada, el senador Ramírez, pues lo único que puede decir hoy en día es, avísenme. Estas fueron las columnas políticas de hoy.